Señores, acabé de ver una entrevista que me dejó totalmente anodadado luego de ver todas las declaraciones que emitió esta persona que se pudo comunicar con Farruko Pop y recientemente esta habla de cómo se siente Farruko y quién posiblemente pudo haber traicionado a Farruko Pop. Esta persona se llama Carolina García y es una especialista en ángeles. Ahora bien, antes de darle todos los datos que he recopilado a continuación que le estaré mostrando, es importante que usted le dé like a este video y que comentes en la cajita de los comentarios justicia para Farruko Pop para que este video pueda llegar a más personas y todo el mundo se haga eco de lo que está aconteciendo con este caso de Farruko Pop. Pero aquí le voy a aclarar que es un especialista en ángeles. La angiología es el estudio de los ángeles que no tienen que ver directamente con las religiones, sino más bien con el don que tienen algunas personas como los angiólogos para comunicarse con ellos y transmitir sus mensajes, que en este caso fue lo que hizo Carolina García con Farruko Pop, quien además dice Farruko estar muy pero muy molesto con su hermano porque aparentemente este le hizo una traición. Pero antes de mostrarle lo que ha dicho esta especialista en ángeles, que es una persona de Colombia, le voy a mostrar un video que me llamó mucho la atención de Farruko Pop, donde éste prácticamente puede presenciar su futuro y puede ver cómo éste iba a terminar. O sea, aparentemente éste sabía todo lo que iba a pasar mediante un sueño que éste se hizo. Le voy a mostrar este video de Farruko Pop que me llamó mucho la atención y luego le voy a mostrar las declaraciones y todo lo que le dijo Farruko Pop según ella mediante esta conversación que tuviera. Fue un sueño, no sé realmente, no sé qué me va a pasar en mi vida. Es un real un poco, real un poco triste. Empecé viendo en el cielo. Como si fuera estoy, como si fuera estoy viendo lo que está pasando en el cielo. Me quedé viendo. Va, y eso cuando yo estoy ahí, me quedé viendo y el nube está color como lodo, más que todo está sucio. Está sucio, sucio, el nube, la nube o nube, no sé cómo se dice. La nube. La nube. Como si fuera que pasó esta y yota. Donde yo estoy y la gente yo estoy viendo, se cayó la nube. Donde estoy no estoy pasando nada. No estoy viendo. Pero y la gente empezaron a reunir, a reunir. Como si fuera es real, me empezaron a decir. Ah, ahí está el Farruko. Después de eso, llegó Rancherito. Va, llegó Rancherito cuando lo vi. Llegó Rancherito y yo le saludé. ¿Qué onda vos qué estás haciendo aquí, me digo? Como si fuera completo o es real. ¿Qué onda vos qué estás haciendo aquí, me digo? Nada vos es que vino a echarle una vuelta aquí donde estás, este, bueno, tengo mandado. Como si fuera así, como así te digo, Rancherito, tengo mandado. Cuando llegando está Rancherito conmigo, donde yo estoy parado, cercano está Rancherito conmigo. Cuando llegó Lava, Dios solo lo jaló. Y yo fui a salvarla, pero no lo pude a salvarla. Dios solo se fue en el hondo de, más abajo de agua. Yo me quedé viendo y yo fui hasta yo le entré en el agua, pero no la encontré porque está lleno de lodo, de agua, está sucio. No le encontré nada. Me quedé parado y empecé a llorarla. ¿Por qué? Porque no la encontré y no lo pude salvarla. ¿Y qué voy a hacer yo? Pero yo me quedé, como si fuera me quedé pensado. Pero yo estoy regresando y llorando por Rancherito porque no lo pude salvarla. Me quedé pensando. Pero, ¿qué va a pasar con Rancherito? ¿O qué va a pasar en mi vida? No, no, entiéndole. O tal vez va a pasar algo más adelante de mi vida, no sé. Pero lo más que me dejó pensarlo por Rancherito, o tal vez va a pasar algo con Rancherito. Porque lo más que me dejó pensarlo, porque ahorita está bien duro en su vida. O tal vez está pasando algo. Alguien de la gente que opina y que nos diga, que nos cuente. Y que nos diga en comentarios y nosotros respondemos su comentario. Ahí nos vamos a responderle. Así que saluditos a todos. Opina con ese sueño que yo le soñé. Y opina por Rancherito o va a pasar algo. Saludos. Saluditos ahí, bendiciones. Bueno, señores. Allí, mediante este video, ya ustedes pudieron ver más o menos lo que transmitía Farruko Pop. Y lo que él decía, que aparentemente sabía todo lo que le iba a pasar. Aunque no sé si realmente este video fue un tipo de contenido. O si fue para hacer broma con sus fanáticos. Realmente no sé. Pero miren hoy en día lo que le pasó a Farruko Pop. Y este video ha salido a relucir por todas las redes sociales. Diciendo de que él realmente presenciaba todo lo que le iba a pasar. Ahora bien, le voy a mostrar un poco de la entrevista que estuvo Mafian TV con Carolina García. Una especialista en ángeles. Una experta totalmente. Y esta, según ella, pudo comunicarse con Farruko Pop mediante esta entrevista en Mafian TV en vivo. Y esta habla acerca del hermano de Farruko Pop. O sea, Farruko Pop le dijo a ella que prácticamente su hermano está ocultando algo. Y que está actuando de una manera que no debería. Y que él sabe muchas cosas que realmente pueden dar con los responsables que cometieron este hecho. Pero yo le voy a mostrar lo que dijo recientemente Carolina García con sus propias palabras, señores. Ella hablando con Farruko Pop. E incluso esta llora al momento de que Farruko Pop dice estar muy triste por lo que a él le aconteció. Y por la manera en la que él falleció. Y cómo se siente su madre en estos momentos. Pero escuchen lo que dijo Ángela García con sus propias palabras. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Entonces él me dice, a mí me dicen, mi hermano me había estado hablando unos días antes que me había conseguido un contrato. Un contrato, el hermano, ¿sí? Me dijo el nombre del hermano. Entonces me dijo, me dijo, él me consigue un contrato y él me hiciste dos veces, dos veces para que yo llegue allá. O sea, yo trataba de cumplir todo, todo lo que yo hacía. Y cuando yo llego a este lugar, hay una casa, o sea, hay una casa, haz cuenta como en una esquina. Al lado de esa casa es donde a mí me hacen daño. Pero que primero lo meten a una casa y que ya luego lo sacan a la otra casa. Y ahí es donde él me dice, estamos hoy, hoy estamos, espérame, ya te digo, estamos a 4 de junio. Me dice que lo de él se viene resolviendo día 17 de junio, día 23 de junio. Una de estas dos fechas se viene resolviendo el 17 de este mes. Me dice, yo he visto que en mi casa, bueno, en donde ellos vivían, que hay muchas dudas, hay muchas versiones. Mi hermano no ha sido tan sincero como él tiene que servir. Y yo estoy aquí tratando de que así sea. O sea, que el hermano, habla mucho del hermano y dice, mi hermano no está siendo tan sincero. Dice, él está ocultando información, no está contando las cosas como realmente pasaron. Dice que él está viendo todo. Que él no ha podido irse a la tercera capa. Y dice, me duele mi mamá. Me duele mi mamá. Porque yo le había prometido a ella un sueño y no se lo pude cumplir. Me habla mucho. Me acartonaron. No sé por qué lo dice. Dice, me acartonaron. Y mi corazón hacía muy rápido. O sea, mi corazón latía muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Dice, llegó un momento que solo le pedí a Dios que me llevara. Porque ella no aguantaba. Pero dice que hay unas cosas que él sentía que rebotaba. O sea, él tiene muchas cosas en esta parte de aquí. Esto de acá. Mira, qué curioso. Eso nos lo dijo el médico forense, ¿ok? Qué curioso. Eso empata con lo que dijo el médico forense. Muy bien. Qué máscara. Me dicen mucho. A mí me cogen de espalda. Me cogen de acá. Pegan contra la pared. Pegan contra la pared. Pero a mí, yo hacía mucho ruido. Mucho ruido por intentar zafarme. Y me metieron algo en la boca. Como algo metálico. Algo metálico. Me meten a la boca. Y esta quiebra. Pero me dice con tuelo. O sea, como si lo hubiera dado con tuelo. Pero hay una confusión que tengo en este momento. Qué pena que a uno se le sale el sentimiento. Porque lo siento. Lo que yo veo es como si a él se le hubiese toteado. O roto algún gano de la parte izquierda. Segunda cosa. Segunda cosa que estás. Que estás atinándole. Que el médico forense nos mencionó. Con la fotografía que analizamos. Que efectivamente la parte de aquí. Teníamos. Bueno señores. Yo realmente le voy a ser súper sincero. Yo soy una persona. Que no creo realmente en nada de este tipo de cosas. Pero voy a poner un pero en medio de todo esto. Y es que cada cosa. Que ella dice. Obviamente Mafian TV es una persona. Que tiene muchísimas informaciones. De todo lo que pasó con Farruko Pop. Y ya que él ha llevado incluso. Médicos forense a darle entrevista. Y estos médicos. Obviamente decían. Todo lo que tenía el cuerpo de Farruko Pop. Y esta persona señores. Hablando con Farruko Pop. Se da cuenta de todo lo que pasó a Farruko. Y todo lo que pasó a Farruko. Según ella. Le cuenta a Farruko. Todo lo que aconteció. Ahora bien. Como dije anteriormente. Yo soy una persona. Que no creo en nada de estas cosas. Pero. Ella estuvo hablando con Mafian TV. Luego de todo esto señores. Y reveló datos de Mafian TV. Datos curiosos. Como si ella conociera de toda la vida. A Mafian TV. Y él mismo. Confirmó que todo era cierto. Todo lo que ella estaba diciendo. Y sabes que es. Lo que me llama mucho la atención. De esta entrevista. Y es que una vez más. Salen a relucir datos. Sobre el hermano de Farruko Pop. Y ella misma lo dijo. Como que el hermano. Está ocultando pruebas. Y que hubo una traición. De parte del hermano. No sé si ustedes recuerdan. Que hubo una persona que dijo. De que el hermano de Farruko Pop. Fue la persona. Que le consiguió una fiesta. A Farruko. Ya que este tenía una deuda. Con estas personas. Y según dice. Carolina García. Él fue a esa fiesta. Y ni siquiera cantó. O sea. Ellos sabían. Que en el momento que llegara. Farruko Pop. Era para hacerle. Todo lo que le hicieron. Solamente. Realmente. Solo quiero. Que salgan pruebas a la luz. Y que. De una manera u otra. Se haga justicia. Por Farruko Pop. Para que por lo menos. La familia. Yo sé que ya Farruko. No va a volver a la vida. Pero que tenga. Un consuelo. Por lo menos. De que los delincuentes. Que cometieron este. Se encuentran en prisión. Nada mi gente. Es importante. Que usted le dé like. A este video. Coméntese en la cajita. De los comentarios. Justicia para Farruko Pop. Y no olvides que. Nos vemos. En la próxima. Esto es. Full Music TV.